La primera encanatoria recorremos, yo aquí quiero la espera de la Secretaría de Guardación de Actividad por la cual fue atendida esta solicitó, nunca debió tener presente que el 48 de febrero se hubiera habido respuesta, y la respuesta del Secretario Ramiro Juárez presente permanente, y eso nos ha ido a usted, pero hemos solicitado la encanatoria de los casos de 25 municipios por el 3920, y esa encanatoria de los 22 municipios fue exclusivamente para el 3019, ahora es el 3020, se ha solicitado lo que se prequiere y tenemos la seguridad de que será apoyado también, que es un estado en contacto de la Secretaría de Guardación y tenemos la buena salud. Los recursos han establecido distintos detenidos, se ha detectado una población en la primera contingencia de 72 millones de habitantes, de 2 millones de habitantes y medio, y en esta onda pues está aquí la posibilidad de la población, que es lo que bueno, la contribución de la gente se da de la población, la goleada de su economía, de anestesia, los apoyos son en comijas, son en lágrimas, son en espejas, son en colchonetas, en distintas maneras, pero por ejemplo el gobierno del estado, antes de que llegue el apoyo contigo, lo que estamos desarrollando, yo estuve en Canichí, entregamos harina de maíz, entregamos leche, entregamos comijas, entregamos apoyos distintos, y en cada región estamos haciendo lo propio.